Y Mel de Cortés a sus 19 años tuvo un parto extra hospitalario el pasado 17 de abril del 2017 en el municipio de Jiquilisco, mientras hacía sus necesidades en un servicio de fosas écticas en su casa de habitación. Ella desde los 12 años fue víctima de abuso sexual por parte de su padrastro de 70 años. Producto de dichos actos quedó embarazada. Ahora la justicia salvadoreña la acusa de homicidio agravado tentado. Para este día se tenía programada la vista pública en el Tribunal de Sentencia de Usulután. Varias organizaciones que velan por los derechos de las mujeres se concentraron para pedirse a retirar los cargos en contra de la mujer que consideran inocente y que pretenden condenar a 20 años de cárcel. Una ley como la del artículo 133 que penaliza toda forma de interrupción del embarazo, hasta el espontáneo que en realidad se sale de las manos de la mujer porque es eso, espontáneo está siendo juzgada ahora aquí en este juzgado y melda para cubrir 20 años de cárcel sin tener ninguna prueba. La audiencia fue suspendida debido a que la fiscal del caso no se hizo presente argumentando problemas de salud y fue reprogramada para el 17 de diciembre. Este caso ha sido vigilado por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. De hecho nosotros como institución seguimos pendientes de la situación de Imelda, le damos acompañamiento de diversas índoles, no solo jurídicas, también psicológicas, y sabemos de que un día más que suceda antes de que se defina su situación jurídica es una violación a sus derechos de mujer. En la audiencia inicial realizada pocos días después de haberse cometido el supuesto delito, la fiscalía aseguraba tener las pruebas suficientes que indicarán la responsabilidad de la imputada, pues consideran que Imelda trató de ocultar lo sucedido negando las sospechas que tenía el personal médico que la atendió, hasta que aceptó haber dado a luz en el lugar antes mencionado. Las personas que respaldan a Imelda consideran una burla el proceso iniciado en su contra, pues la fiscalía en otros casos se muestra muy condescendiente. La bebé sigue con vida, pero es el Estado quien está diciendo que ella ahora ha cambiado la tipificación de aborto a homicidio, entonces es una misma cizaña que el Estado tiene contra las mujeres pobres, porque no es mentira que las mujeres ricas pueden irse a hacer abortos afuera del país, lo cual no pueden hacer mujeres como Imelda, que vive en Jequilisco, que solo tiene escolaridad de noveno grado, y que el Estado nunca le ha podido garantizar la garantía de sus derechos, y posiblemente una salud integral, que en el momento de estar embarazada, ella pudiera ir a un cuerpario y darse cuenta que estaba desnutrida. Informo para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade.